Así es, un saludo cordial. Los jóvenes en el municipio de Mocoa ya contarán con su propio espacio donde tendrán el lugar para el aprendizaje, el emprendimiento e integración con espacios agradables. Veamos el siguiente informe. Con esta infraestructura que ya está en construcción, los jóvenes de Mocoa podrán fortalecer sus proyectos e iniciativas de emprendimiento. Esta obra es un aporte muy importante porque es un espacio propio para las y los jóvenes del municipio de Mocoa donde podremos disfrutar diferentes espacios para estudiar, para conversar, para planificar todas las actividades y reuniones que tengamos, así como el CMJ, Consejo Municipal de Juventudes y la Plataforma Municipal de Juventudes. En este nuevo Centro de Desarrollo Juvenil, los muchachos tendrán la oportunidad de fortalecer todas sus capacidades y habilidades de aprendizaje en los diferentes proyectos que quieran adelantar. Sí, realmente esa parte me parece muy interesante porque usualmente siempre tenemos que depender de otras partes, que si nos prestan los recintos, que si nos dan algún espacio en la Casa de Justicia, que inclusive por ejemplo en este momento siempre tenemos que buscar como usualmente aquí en Tejedoras no suelen prestar con frecuencia, pero pues a veces hay cosas que hay que discutirse. Se pretende que además de la construcción, esta también sea dotada con herramientas, tanto tecnológicas como también con profesionales en los diferentes espacios, ya sea para actividades recreativas, profesionales psicosociales y demás que se requiera para la juventud. Estos son espacios pensados para que los adolescentes y jóvenes tengan un lugar para el sano esparcimiento, la recreación y la convivencia. Bueno, en primera medida creo que el espacio es muy necesario, como se puede observar, pues aquí en Mocoa cuando uno quiere realizar sus actividades o generar algunos procesos, siempre se ha tenido que requerir algunos espacios que estén por fuera o estén en la misma calle, usar el uso del espacio público para poder establecer, ¿no? Esta obra está por terminar y será entregada a los jóvenes. Contará con tres aulas dotadas, un área de servicio, un área de recepción, una sala de espera, baños y una cocineta. Este será un gran escenario para los jóvenes y su aprendizaje. Esta es la información desde Mocoa, Putumayo, con la Cámara de Víctor Zambrano, Héctor Verdugo, para Enlace 13.